¡Gracias por ver el video! Que hoy vamos a hablar de todo, poquito de fútbol, nada más. Vamos a hablar de su vida. Julio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Alan. Gracias por la invitación y contento de estar aquí en tu programa. ¿Qué recuerdos de Don Máximo y de la señora Esperanza? Tus padres. Recuerdos de que en la medida de sus posibilidades trataron de darme lo que correspondía, que no funcionó su relación, mi madre se separó y posteriormente le tocó a mi madre ser papá y mamá que hizo un trabajo excepcional con sus hijos que, gracias a Dios, todos son buenas personas. ¿Todos tus hermanos crecieron desde la mano de la mamá? ¿Siempre? Sí, sí, sí. Todos. Mi padre fue banista en su momento, carpintero. Era banista y de los buenos. Pero trabajaba un mes y descansaba ocho. Y entonces eso no alcanza. Y bueno, cuando se separa ya de mi madre, pues mi madre, a través de la forma como generaba recursos, nos sacó adelante prácticamente ella sola, ¿no? Vendiendo comida, trabajando en restaurantes y nosotros así fuimos creciendo para alcanzar nuestros sueños sin esa información que siempre se ha requerido. Queríamos simplemente ser. ¿Barrio? Barrios Altos. A ver, judicialmente donde yo crecí pertenece a La Victoria porque es la cuadra 21 de Raimondi. Sí, pero a la espalda de Raimondi está Barbones, está Santoyo, está Lagustino, está La Línea y delante está, al alto de la Alianza, Tacora. Entonces, ahí, la Guairone. Yo crecí en esa zona, ¿no? Y creciste en esa zona y no todos los que viven ahí van por la vereda incorrecta, ¿no? Hay mucha gente que va por la vereda incorrecta y eres tú, uno de ellos. ¿Cómo llegaste a diferenciar lo bueno y lo malo no teniendo un papá en casa? Pues, el quererle dar a mi madre, compensar todo ese esfuerzo que hacía por nosotros. Entonces, entendí desde muy chico que la disciplina y el esfuerzo me podían permitir alcanzar esos sueños. La información es tan importante y nosotros adolecíamos en anteriores tiempos. Lo que implica en su razonamiento, no fuimos una generación instintiva, hoy es conceptual y lo conceptual simplifica el logro del objetivo que te plantees. Pero digamos que anduviste por la vereda correcta para ayudar a tu mamá y luego, en esa vereda correcta, ¿cómo se te cruzó un balón de fútbol? Salíamos en grupo. Jugamos en la pista. Nos íbamos a jugar con diferentes equipos de otros barrios cercanos a donde nosotros vivíamos. Pero un día, el que era el masajista de Esporte en Cristal, la institución oficial, nos invitó a jugar, habló que había un equipo en el barrio, nos invitó a jugar allá por el 69. Y bueno, el Esporte en Cristal de Barbones, mi barrio, se enfrentó contra el Esporte en Cristal oficial, ahí en el Rima, el entrenador Rafael Silva, que en paz descanse que Dios goce, pues le ganamos 1 a 0, recuerdo perfecto, y este Zambito hizo el gol. Entonces él dijo, ese Zambito dijo, venga para acá me llamó, me invitó y a partir de ahí formé parte de la institución rimense. Y te ayudó tu mamá, te ayudó tus hermanos, te ayudaron tu entorno, pero en Cristal también te ayudaron a ser una muy buena persona como lo eres. Sí, claro, por supuesto. Cristal se encargó siempre de pagar mis estudios. Yo estudiaba primero en República Argentina y posteriormente en Nicolás de Pérola, obviamente colegios estatales o públicos. Y así fui creciendo y cada año Cristal me apoyaba con los útiles escolares. Y eso no se olvida, ¿no? No, jamás, jamás. Y yo no solamente pedía los útiles escolares para este servidor, sino pedía los de mis hermanos también. Ahí va la lista, ahí va la lista. Y yo sin ningún problema. Nunca objeto nada, todo lo que uno requería siempre y ahí yo compartía con mis hermanos como lo he hecho toda mi vida. Y hasta ahora comparte con tus hermanos. Hasta ahora. Feliz. Yo cuando voy a Estados Unidos... Allá viven todos. Todos mis hermanos viven allá y bueno, veo saludablemente con mucha felicidad como todos me quieren tener en su casa. Y bueno, yo le digo un día acá, dos días allá o tres días allá y nos compartimos, seguimos como cuando éramos niños. Entonces somos una muy buena familia. Y además es tan importante ese amor de hermanos, ¿no? El respeto, admiración, cariño. A los hermanos siempre se les transmite que hay que compartir. A partir del respeto compartes, proteges, ayudas. No es para generar conflictos que muchas veces en determinada etapa de la vida se presentan, pero bueno, hay quienes lo entienden, hay quienes no. Y al final uno se siente tranquilo y feliz si comparte bien con la familia y tiene armonía para poder disfrutar. ¿Qué te dio el fútbol? El fútbol, la felicidad de poder ayudar a mi madre a tener cosas materiales que no teníamos, pero fundamentalmente acompañado del amor, que es un tema espiritual más que lo material. El poder ayudar a mis hermanos a que todos se migren, el poder compartir con ellos, el poder construir una buena familia, el tener buenos hijos. Entonces, y paralelo a ello, gozar del respeto y reconocimiento de la gente de mi país porque tuve el privilegio de ser parte de quienes lo representaban. Mejor fortuna, mayor fortuna que esa, no existe. No apunto y no vivo excesivo por lo material. Me he nutrido, he mejorado la palabra aprendizaje. Creo que la he ido desarrollando como corresponde en función a lo espiritual. Si no yo hubiera sido chorizo, molsillo, longaniza, si el barrio, si el barrio es lo que uno tiene. O sea, a uno no le van a contar cuenta. Pero el primer sueldo que te dio Cristal, ¿se lo diste íntegramente a tu mamá? Sí, claro. ¿Fue una imagen que hasta ahora la recuerdas cómo tu mamá lo recibió? Bueno, mi mamá no quería recibirme. Mi mamá, no, hijito, ese es para ti, no, madre, para ti. Y el sueldo, tú ves lo que haces, cómo se lo compartes con mis hermanos. Y a partir de ahí, el segundo sueldo siempre, en mitad para mi adorada madre, que en paz descanse. Y en mitad para mis hermanos. Así que sí. ¿Siempre dándole a tu mamá? Siempre. Sobre todo mucho amor, ¿no? Y mucho respeto y mucha valoración donde uno a veces no entiende cómo se puede ser mal hijo, ¿no? Yo creo que lo primero es lo primero y lo primero es el vínculo afectivo. Los padres. Puedes simplemente respetar y no querer de repente en la dimensión que el padre podría merecerlo. Merecerlo, eso tiene muchas condicionantes, pero el de la madre es un amor invalorable, incalculable, más allá de lo material, lo espiritual que es desde el momento en que estás en el vientre, ¿no? La importancia de conocer lo que no se conocía. La madre es el único ser humano de valor incalculable porque es la única vida capaz de dar vida, protegerla, educarla, alimentarla. Tiene tantos valores y yo no entiendo cómo pueden haber malos hijos, ¿no? Pero bueno, cada quien es como es y nosotros tenemos que conservar esa esencia. De acuerdo, de acuerdo. Y por eso hay que valorar a la mamá, ¿no? Porque después cuando no la tenemos, olvídate, ¿no? Estamos viendo el celular cada rato a ver si nos llama, ¿no? Y cuando nos llama en vida le colgábamos, ¿no? Ay, mi mamá estoy ocupado, ¿no? Y no valoramos eso. Un hijo agradecido es un hijo bendecido y yo no tengo ninguna duda que ha sido un hijo bendecido. Ninguna duda, Dios. Me ha iluminado siempre para tratar de ayudar. Y luego formaste un hogar con Clara, con Paulo, con tu hija, con Julio Exxon. Una familia ejemplar de... Que además grafica mucho amor, ¿no? Grafica mucho amor, mucho respeto además. Porque elegí una gran mujer para construir nuestro hogar, para constituir nuestra familia. Mi esposa es excepcional. Hay que ser esposa de un futbolista. Hay que ser esposa de un futbolista. ¿Ya lo debe jugar pichangas tú o sí? No, no, no. Sí, claro, salgo a jugar, pero normal. No hay nada que... Claro, claro. Hay que preocuparse. Pero hay que... O sea, todo ser humano se puede equivocar. Pero el corregir dignifica al hombre. Entonces, de lo que subliminalmente mencionas, ojalá puedan recuperar lo más importante que es sus familias. Y errar el humano y perdonar es divino. Hay cosas que son imperdonables. Nada es imperdonable en la vida. Eso depende de la sensibilidad de tu corazón y la fortaleza de tu mente. Porque la familia es la familia y muchas veces hay cosas que negociar, en el buen sentido de la palabra, para reencontrarte con la felicidad. La felicidad es el propósito de vida de todo ser humano. Aquellos que la merecen y las que no también, pero es el propósito. Entonces, yo tuve la suerte de elegir una gran mujer en todos los órdenes de la vida. ¿En qué año te casaste? 79. O sea, ella te acompaña a Italia. Por supuesto. Ella te acompaña a Italia porque Julio César juega en el Cagliari en el año... Claro, 82. 82. Antes era bien complicado salir al exterior. Tú fuiste uno de los primeros, creo. ¿No? Con Barbadillo. Claro. Antes Sotil y Miguelito Loaiz y Soriano y Conejo Benítez. Pero digamos, tú en salir al fútbol italiano, donde solamente se permitía un extranjero por equipo. Dos. Extranjero por equipo. Y te llevaron a ti, a un peruano. Sí. Entonces, ahí te acompaña Clara a Italia. Siempre. Y después a México como técnico. Siempre. México, Colombia, donde me ha tocado estar. Siempre mi esposa, mis hijos, mis hijos, mi esposa y mi señora ha hecho un gran trabajo. No solamente como madre o como esposa, sino como hija, como amiga, como nuera. Es espectacular. Entonces, Dios me ha premiado con la pareja que tengo. Hay muchos que dicen, ¿no? Julio César Uribe habla bien. ¿Por qué habla bien? ¿Por qué se expresa bien? Porque somos así en el Perú. Lamentablemente, somos así. ¿No? Oye, ¿por qué habla así? Porque habla es simple, compadre. Te dicen, ¿no? Ya, pues, depende del momento, pues, si yo también puedo hablar así, igual es lo que yo. ¿Por qué o dónde te preparaste para expresar tus ideas tan bien y llevadas, además, a que la gente la entienda de que Julio César Uribe es un tipo, además, preparado? ¿Cómo llegaste a aprender? ¿La vida te dio ese aprendizaje? Leyendo, leyendo, leyendo y leyendo, o sea, aperturando mi mente, generando permanente reflexión de lo que leía. Uno de los primeros libros que leí fue de Pablo Coelho de Guerrero de la Luz, posteriormente se lo regalé a mi hijo, de Juan Daya, de Miguel Ángel Cornejo, se le dio todo a Oli Sercelino, El secreto del éxito. He leído a Tom Harris, You Are Okay, I'm Okay, he leído muchísimo y sigo leyendo. Hoy, hace poco, me regaló Walter la semilla, que he empezado a leer, Walter Vilche, que fue mi jugador en la Sub-20, y que está dentro del proyecto del club, formando jugadores. Qué lindo cuando tus jugadores son gratos, ¿no? El otro día le preguntaba a Kuto y un poco más y llora de hablar de ti, ¿no? O sea, esa gratitud de los jugadores. Y es la verdadera empatía, pues, ¿no? La humildad y los valores. Los valores y la humildad en el orden que quieras interpretarlo, pero la humildad es lo que nunca se debe perder y la gratitud menos. Entonces, cuando uno interactúa, conoces a la persona y puedes formarte un concepto. No es del qué dirán, no es el que me dijeron. Y somos una sociedad que forma concepto en base a lo que me dijeron, y eso hay que entenderlo también. Antes, de repente, no lo entendía, pero ya con 65 cheques entiendo todo. O al menos trato, trato. Me enteré, me enteré que ibas a incursionar en la política y dije, llegó el Obama peruano, llegó el Obama peruano. ¿Querías llegar a la política? ¿Quieres llegar a la política? ¿Te gustaría, no sé si como congresista, pero te gustaría ser autoridad, te gustaría ser presidente del Perú? Sí, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque dentro del sí, si hay algo que quisiera de verdad es tratar de generar equidad, porque la igualdad es un signo matemático, no existe. Y la gente tiene que aprender que la igualdad no existe, ni va a existir. Es equidad. Y cuando hablo de equidad, hablo de igualdad de oportunidades, a través como Estado, generar esa igualdad de oportunidades. A través del conocimiento y no de la amigocracia como se maneja históricamente en nuestro país. Entonces, en esa permanente desinformación con lo que hoy estamos recibiendo, conociendo ya de adentro, de los niveles de educación muy bajos, esas deficiencias de salud, muy bajos también, porque he visto a mi suegra como le tocó fallecer por el tema de salud, de ISIS. Los que tienen el privilegio de tener un seguro y gozar de la atención de una clínica, sí están bien. Pero ¿cuánto es? El 20% de un 100% y eso. Entonces, uno como Estado, interpreto la tarea, ¿qué es lo que tengo que hacer en todas las provincias y distritos de nuestro país? ¿Qué tengo que hacer para que la sociedad tenga salud, estudie y trabaje? Ese es el razonamiento de un político. Ese es el trivente. Ese es el trivente. Son los pilares de toda sociedad. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pero cuando yo digo, oye, los testículos es un órgano, un aparato genital del hombre, no los testículos, y sirve para los que ya conocemos, pero está en la oreja y la oreja que sirve para escuchar está en el lugar de los testículos, o sea, no hay por dónde resolver nuestra realidad. No hay por dónde. Está todo al revés. Y acuérdate cuántas veces he mencionado. En el Perú las cosas están al revés. O sea, los zapatos, los zapatos es para los pies, y los zapatos van en el lugar de la cabeza, que es para el sombrero. O sea, está todo al revés. Y no es casualidad lo que hoy nos está tocando vivir. Si quisiera ayudar, sí. Enfrentarme a cosas negativas, no. Porque no me va a quedar el tiempo. Me falta tiempo. Pero sí ayudar para ser un buen generador de oportunidades, y sobre todo un generador de sonrisas de aquellos que más lo necesitan, respetando al que tiene. Porque al que tiene, no tiene por qué envidiarlo, no tiene por qué señalarlo, no tiene por qué sentenciarlo. Que tenga, qué bueno. Sus razones tendrán, ya tiene. Pero prioriza, como Estado, el que no tiene, el que no tiene, y son muchos los que no tienen. Entonces, esa es mi esencia. Pero, 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 eso de que sí quiero y no, no va por la casa. Él no va por la casa. Sí, claro. O sea, la patrona dice no. Claro. Ya, porque quiere felicidad y tranquilidad. Bueno, felicidad tiene, tranquilidad quiere. Claro, gracias a Dios la tenemos. La tranquilidad, ¿por qué cambiar intranquilidad? Por tranquilidad. O sea, no tendría sentido. Y tiene razón. Claro que tiene razón. Si vivo tranquilo y puedo ayudar a través del fútbol, aquí entro en política para enfrentarme con sistemas que no van a cambiar. Pero, no me vas a mentir, no me vas a dejar mentir que hubo gente empresaria en el Perú fuerte que te llamó y quería apostar en ti para que tú seas presidente del país. Sí, sí, sí. Fui en algún momento un buen candidato y cuando di mi respuesta después de haber tenido asesoría política de año y medio, desistí por lo que mi esposa de manera muy correcta puntualizó. Entendí, porque, es más, insistieron en que sea yo por mi perfil de servicio, de vocación, de sensibilidad, de ser un buen generador de alegría, porque tuve el privilegio de formar parte de 25 jugadores que generaron felicidad a través del fútbol a todo un país. Y entonces, esa sigue siendo mi esencia. O sea, cómo mejorar a que el Perú sonría, que esté feliz, que no sufra más. Mirar la película es jodido también. Uno se siente a veces impotente para querer hacer más por la gente que más lo necesita. Que el que tiene y sonría, qué bueno que sonría. Pero el humilde también tiene derecho a sonreír. Marca el diamante, ganó Julio César Uribe, presidente de la República. ¿Cuál sería tu primer decreto? ¿Qué harías, tu primer decreto, si es que sales elegido? Y yo, te lo digo, yo votaría por ti. Mi primer decreto, mi primera propuesta, sería, a través de los diferentes ministerios, cómo generar equidad en los diferentes espacios donde la inequidad es una constante. ¿Cómo haríamos? Propuesta, lluvia de ideas, decisiones, porque así es como se debe trabajar. Agendamos de manera unánime, articulamos y tomamos decisiones que como propuesta oficializamos después. ¿Cómo generamos puestos de trabajo? ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Cómo mejoramos la salud? No es derecha, izquierda, izquierda, derecha. No es. Cuando uno tiene, o sea, hace una analogía del cuerpo humano que es tan perfecto, un órgano y un miembro necesita del otro. Son miembros, órganos vinculantes para poder ser funcional. ¿Cómo funciona un Estado si es totalmente desvinculante en todos sus estamentos? ¿Cómo haces? A ver, sentido común. No hay que salir de Harvard, ¿verdad? No hay que salir de Harvard para ser inteligente. O de la Vallejo. Sentido común. O sea, sentido común. ¿Cómo hacemos para funcionar el futbolista? Entonces, es un ejemplo de que si no funciona bien en todos los gestos corporales, la inteligencia, la habilidad, la velocidad, la potencia, la fuerza, no es un buen jugador, no compites. Y entonces, la política es lo mismo, haciendo una analogía o comparativo, ¿no? Analogía o comparativo. Somos disfuncionales de más de 50 años. Más de 50 años. Ahora varía. Entonces, y la vida ya no te alcanza para intentar aportar, sumar. Acá destruimos, destruimos y destruimos. Uno de los mejores sudados que he comido ha sido en tu casa. ¿Quién te enseñó a cocinar o cómo llegó el arte culinario a tu sangre? Porque el sudado que me invitaste, no, de verdad, está entre los tres mejores de Lima. El ceviche, una barbaridad, no, el ceviche increíble. ¿Cómo llegaste a cocinar, a ser un chef? Cuando estuve desempleado dos años. Cuando estuve desempleado dije, tenía tiempo a disposición. Digo, ¿qué hago? Trotaba de vez en cuando, entrenaba. Tengo que hacer algo útil. Conversé con mi señora, hicimos unos cursos. Y ahí me empezó a gustar, a gustar, a gustar. Y no hay nada más lindo que... ¿Cómo es, no? Lo que sería, ya no se hurta. Mi madre, que fue cocinera, a veces yo mirando ahí como ella cocinaba, me dice, hijito, anda a estudiar, hijito, anda a jugar, no te vayas a quemar. Y yo, sería bueno que en algún momento tú aprendas, hijito. Porque estás muy chiquito, me decía mi viejito. Y fíjate, termino cocinando. Y cocinando, cocino todo lo que quiero. Si quiero pasta, pata. Si quiero risotto, risotto. Si quiero parrilla, parrilla. Si quiero marisco, marisco. O sea, cocino todo. Y lo disfruto con mi familia y con mis buenos amigos. De acuerdo. Esa es mi verdadera fortuna. De acuerdo. Ahora, la mayoría de chicos que cocinan, en mi casa también mi hijo cocina, dejan la cocina patas arriba, ¿no? O sea, todo sucio, todo ahí desordenado. Cuando fui a tu casa, tú vas cocinando, lavando, cocinando. O sea, sigues haciendo el ritmo como entrenas, ¿no? Cocinando, lavando. O sea, ¿no? Y el miserable de tu hijo, este Paulo, cuando nos invitó a almorzar a su casa, dijo, acá está el sal de André, usá por si acaso. Pero hay una buena, que siempre hay que darle el lugar a quien se lo merece. Cuando yo empecé a cocinar, hacía lo mismo. O sea, cocinaba, picaba y dejaba, y dejaba, y dejaba. Y mi señora miraba, mi señora miraba. Ah, no, 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 no. Un momentito, mi amor me dijo. Si vas a cocinar con ese tesoro, mejor ya no cocines, ¿sá? ¡Rum! Me alíñame. De buena forma. Lo dije. Sí, pues, tienes razón. Porque uno tiene que ser ordenado. Y entonces contribuyó a que yo haga lo que corresponde. Cocino, pico, tin, tin. Lavo, ordeno, tal, tal, y amarsas tranquilo. Y después de tu digestión tranquilo, vuelves y lavar. Ahora, también he visto que abres una botellita, una chelita. Gracias a Dios lo que me provoque tomar y lo que le provoque a mi familia y lo que lo provoque a mis amigos, gracias a Dios está dispuesto. Es lo que corresponde. Después de tanta lucha, después de tantos esfuerzos de manera correcta. Sin envidiar a nadie, sin señalar a nadie. Siguiendo simplemente un camino que te permita estar como estás. De acuerdo, de acuerdo. Tomo de todo. Si me decís, socialmente, una cervecita negra, cervecita negra. La otra, clarita, clarita. También la corto, todo lo que... Whisky, whisky. Pisco, pisco. Estamos para disfrutarlo que gracias a Dios con tanto esfuerzo... Pero tus hijos nunca te han visto cruzando la vereda en el tema del... Siempre ecuánime. Jamás. Mis hijos jamás me han visto. Contentos, sí. Pero cuando he estado con mi señora y con mis hijos... Papá, ya canto, déjame cantar feliz. Claro, comparto con mi familia cuál es el problema. Pero me controlan mucho y me cuidan mucho. Y gracias a Dios me quieren mucho. Como uno ama a sus hijos, tú sabes. Nuestros hijos son nuestro combustible de vida. A pesar de que ya están grandes y bien formados. Gracias a Dios. Son buenas personas. Y igual como nosotros, con nuestros padres en su forma, quisieron para con nosotros. Son los procesos. Pero eres un abuelo querendón. ¡Oh! No, se te cae la babasa con los nietos. Los hijos de Julio Edson. Y tu hija en México también tiene. Claro, mi nieto mayor. Mi nieto mayor, César, tiene ya 22 años. Y bueno, fue el primero, ¿no? Igual, engreído, es chef también. Vino a estudiar aquí. Como corresponde, lo apoyamos. Vive allá, ayuda a su mamá. Está bien. O sea, la familia, bien. Y los hijos de Edson, uno de ellos, yo no me voy a morir si no lo veo en un equipo de Europa. Porque tiene unas cualidades con 6 años. Es una pasión impresionante. Y bueno, Ezequiel, que es antes, que es de Edson. Y Emilio, que es el que juega. El otro va a ser actor. Es increíble. Ese cerrado. Cerrado, exacto. Cerrado, exacto. Y el último que acaba de nacer de Paulo. ¿Ah, y es papá Paulo? Sí, claro. Un año, año, cuatro meses tiene mi nieto menor. Es tan bonito que hasta cuando llores bonito. Es el único niño, el único niño cuando llores bonito. ¿Qué tal Pepa este muchacho? ¿Qué tal Pepa? Pero es que la vida es así. Hay que cuidar a los hijos, a los nietos, y la cadena va, y la cadena va, y la cadena va. Y hay que cimentar muy bien nuestros apellidos. Hay que tenerlos siempre limpios. Legado, ¿no? Legado. Famoso legado. Legado. Hablando de legado, tu escuela de fútbol, ¿cómo va? Va bien. Seguimos creciendo con las dificultades normales de lo que significa el proceso, pero con una línea de esfuerzo sostenida de valores que es fundamental, de disciplina, de compañerismo, de unidad, en la suma de todo lo mencionado, para que alcancen sus sueños, no uno o dos, sino ojalá la mayoría, que es de lo que se trata. Y estamos secuencialmente sosteniendo el proceso ya cinco años para seis. Si deduces, por restas años, ocho meses, casi dos años de la pandemia, se han reactivado, han regresado, si siguen sosteniendo esa saludable ilusión de querer ser, ¿no? Seguimos en ese proceso muy bien, mejorando, cada vez más mejorando del tema de infraestructura, cosa que los chicos necesitan, para que en el momento que estén en la edad que corresponde, compita con quien tenga que competir. La vida es una constante competencia. Y con el riesgo permanente. Desde que llegas al mundo, hay un riesgo. Desde que concibes, hay un riesgo. Entonces, ¿por qué vas a tener miedo de enfrentar la vida? Tienes que enfrentarla, pero con la orientación correcta, para que te equivoques menos o para que te golpeen menos. En una sociedad que el común denominador es golpear. ¿Ves nuestro país con tantas situaciones adversas, con tanta gente que va por la vereda incorrecta? ¿Eres orgulloso de ser peruano? ¿Te sientes orgulloso de ser peruano? Sí, por el país, sí. Por el país, sí. Porque amo mi país, mis padres son peruanos, y uno, por más complicada que esté nuestra realidad, puede tener la incomodidad normal de detestar determinada etapa de vida en nuestra sociedad, pero el orgullo es algo que no se puede perder nunca, porque si no, no amaste a tu país como corresponde. Entonces, yo siempre lo voy a amar, pero sí quisiera que fuera mejor de lo que es. Eso está por demás clarísimo. Quisiera mejor y quisiera aportar más, porque he leído mucho a Daniel Gulliman, también se me pasaba lo que es inteligencia emocional, y habría que buscarlo a Gulliman para decirle también, si no se anima a escribir un libro de desinteligencia emocional, porque así como hay inteligencia, tiene que haber lo contrario. Todo se desarrolla en interpretaciones opuestas, o palabras opuestas. Entonces, aquí lo opuesto está predominando, y eso es grave como sociedad, para quienes van a hacer el recambio generacional, que es algo que no visualizan quienes no gobiernan. Les importa un carajo la generación en el futuro. O sea, no miran nada, y eso también es grave para el futuro. ¿Cuánto cuesta el terno más caro de Julio César Uribe? Pues yo digo que yo, o sea, este saco de gamarra, un abrazo para mis amigos de gamarra. En Italia aprendiste a vestirte. Sí, claro. En Italia, porque en Italia es la moda. La meca de la moda. Exacto. ¿Cuánto cuesta tu terno, el más caro que tienes en el closet hoy en tu casa, no voy a decir el distrito? No, el cuánto cuesta, no, no. Ya, ya, pues, ya, 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 ya. No te empieces a votar, ¿ah? Te voy a decir, tengo ahí... Un par. Dos o tres que son... El Versace cuesta, ¿no? ¡Claro! Entonces, ahí, ahí... Estoy bajando de peso cuando me preces uno. Claro, ahí, ahí... Tengo tres ternos ahí de Versace. Pero son... Es material. No, ya sé que es material y todo, pero marca la diferencia. Por ejemplo, si a una fiesta de nivel, te pones ese terno. Sí, claro. Al estadio no te lo pones para dirigir. ¿Alguna vez te lo pones? Yo lo he puesto en su momento, ¿ah? El partido, por ejemplo, cuando dirigí... Me tocó dirigir la selección contra Brasil en Morumbí, que empatamos uno... Un gol de Bajuelo, qué lindo. Bueno, ese es un Versace. ¡Ah, su madre! Hermoso, ¿no? Ese terno costaba más que el estadio. Exagerado. Exagerado, pero... ¿Cómo te digo? No, puede ser material, pero te lo has ganado con tu esfuerzo, porque te lo compraste con tu esfuerzo. Creo que sí, creo que sí. Creo que es la consecuencia del esfuerzo y de una línea que he sabido sostener para cumplir mi propósito de vida sin la información que se transmitía, que se me transmitía en aquellos tiempos como hoy, de los actuales se transmitía. Y los de hoy, me quedo con los de hoy, porque el tema de liderazgo implica transmitir tanta información desde el primero, el principal, que es el respeto. ¿Qué sientes cuando ves un técnico mal vestido en la cancha? Porque cada uno es como es. Yo no califico a las personas por cómo se visten. No, pero también le da realce a la profesión, ¿no? Sí, le da porque la imagen es muy importante. Totalmente. Elegancia. Claro. O sea, es un mensaje desde lo material o transmites elegancia que es sinónimo de interpretación de juego, es una fiesta donde tienes que ser sobrio y tu equipo tiene que ser sobrio también. Entonces hay muchas, muchos aspectos que son vinculantes en tu buen vestir y en tu buen jugar, ¿no? Yo creo que eso es vinculante y es importante, pero no es determinante, es importante. Perfecto. ¿Debería estar Paolo o no debería estar el 9 de nuestra selección? Si está en condiciones de poder aportar, si quiere el 80% de lo que ha aportado, debería estar. Si no lo está, ya es una decisión del técnico. Con alta médica, porque ya tiene alta médica, ya no siente dolor, porque el mejor médico del jugador es el jugador, ¿no? No siente dolor, pero no ha entrenado con balón. ¿Lo llevas o no lo llevas? La condicionante es muy alta. La condicionante, si has hecho el proceso de rehabilitación, cuando viene el rigor de lo que implica el juego, obviamente ahí determinará si estás bien realmente, porque 39 años fisiológicamente hay obviamente un desgaste, pero con el profesionalismo que él ha tenido y con la mentalidad que tiene, podría compensar alguna deficiencia en el tema físico, ¿no? Así que ya es un tema de quien conoce su día a día. ¿En la cabeza de Gareca es la Padula Valera Guerrero o lo sacas a Guerrero y pones a Ruiz Díaz? Yo lo dije hace un año y medio, ¿no? Un año. Si Guerrero está al 100% y la Padula está bien, para mí los dos atacantes son Guerrero y la Padula. ¿Juegas con dos a Guerrero? Claro, pero por supuesto, pero por supuesto, sin ninguna duda. Pero tu top 3 para este repechaje, ¿lo incluyes a Guerrero sin fútbol o mejor lo dejas de lado y lo pones a Raúl Ruiz Díaz? Porque Valera anda bien también. Sí, claro. Valera está evolucionando bien, es una buena opción, tiene gol, es buen trabajador, roja de vida impecable, bien, está aportando, está creciendo y ese día a día lo conoce Ricardo, ¿no? Entonces, lo de Ruiz Díaz que con gol dice no me olviden, no toca la puerta de nadie y a mí me encanta eso, me encanta. Es agrandado, me encanta, que hable con goles, que acá estoy, yo también debo estar. El futbolista que no tiene eso, o sea, no alcanza lo que presenta. O sea, tú lo llevas a Raúl. Si su presente es muy bueno, obviamente está, por algo le dicen la pulga, por algo le ha ido bien donde le ha tocado y es goleador y lo que el equipo necesita son goles, ¿no? Ahora, es válido, ya para terminar, es válido llevar a Paolo Guerrero sin jugar para que esté en el vestuario apoyando a los jugadores, a ti no te gusta que digan que es el líder, porque el líder es el técnico, pero el referente, el que esté ahí alentando, digamos, arengando al jugador, ¿está bien que lo lleven o es mejor que se quede aquí para el tema de la recuperación? ¿Tú como técnico aceptarías que lo lleven o no? Es que son maneras de pensar muy diferentes, obviamente, ¿no? El fútbol, yo he tratado de ser siempre una persona muy pragmática, o sea, cada uno tiene un lugar y tiene un momento, nadie en la vida es eterno, absolutamente nadie, pero como he pensado siempre un poquito más allá de lo normal, puedo caer incómodo, y lastimar a quien no lo merece, con una expresión nada más, o sea, humildemente, a mí me sirve un jugador si juega, particularmente, yo creo que Pablo no es un jugador que merezca esa clase de reconocimientos, es un merecimiento, para mí sería superficial, el mejor reconocimiento del cual él podría gozar es el respeto, el cariño de la gente de nuestro país que le reconoce el gran trabajo que ha hecho con la selección, esa es su fortuna, nada más, yo no, lo otro no, pero cada quien tiene su forma de pensar y hay que respetarla también, ¿no? Él va a ser un jugador inolvidable por todo lo que le ha aportado a la selección, como ha sido en su momento Chumpitá, como lo ha sido Teófilo, como lo ha sido Cueto, como lo ha sido el Chorre, como lo ha sido Maestre, todas las generaciones, algunos logrando el objetivo, otros no, todos son históricos, y eso hay que saberlo interpretar, saberlo agradecer y tratar de seguir siendo positivo para con las futuras generaciones de nuestro fútbol, es lo que corresponde. Vamos a jugar un ping-pong con Julio César Uribe, te voy a dar una palabra, perdón, una frase, una palabra y tú al toque con lo que se te viene y si te quieres extenderte, te extiendes. Alberto Gallardo. Mi compadre, que fue pieza muy importante en mi etapa de vida a partir del momento en que me casé, incluso en su momento como compañero cuando él ya jugaba y yo era calichín, importantísimo, compadre y amigo. Esporte en cristal. La institución a la que voy a estar agradecido todo mi vida, como lo he mencionado, mi gratitud es de por vida y que no está condicionada a que yo sea técnico, no, la quiero y vivo agradecido de por vida. Política. Un espacio que te otorga un poder que es para servir y los políticos con honrosa decepciones que son muy pocas no entienden que el tema no es servirse de la política. Brava la cosa. Fútbol. Pasión de multitudes. Tu vida. Parte determinante de mi vida porque a través de ese vínculo alcancé mis sueños y me constituí en un buen ser humano pudiendo haber sido un choro de los buenos. Nietos. La prolongación de la vida de mis hijos. La felicidad, la energía diferente que te ayuda a sonreír permanentemente en la etapa de vida en la que te encuentras. Pedro Castillo. Prefiero omitir una opinión por todo lo que observo en estos tiempos a pesar de porque hay que haber sufrido de verdad para cometer tantos errores en tan poco tiempo. Entonces sería muy muy soy muy expresivo por naturaleza y prefiero omitir la opinión para no herir sus actividades. En este programa tenemos una cámara mágica. Tenemos una cámara la cámara de acá y esta cámara que siempre poncha a nuestro invitado. Acá ha hablado de su hermano Manolo Rojas ha hablado de su hija Valeria Vázquez muchas personas han hablado de esa cámara mágica y tú eres un invitado especial en el programa y que quede que en la parte 2 la vamos a hacer en tu casa pero para andarnos un sudado. Perfecto. Perfecto. Ok. Parte 2 en la casa de Julio César Uribe pero esa es la cámara mágica del programa en esa cámara mágica está tu mamá. ¿Qué le dice Julio César Uribe a su mamá en nuestra cámara mágica de a las 10 con Alan 10? Ahí está, mira ahí está tu mamá. Gracias por todo es poco ella ella fue mi combustible de vida que siempre estará en mi corazón y yo estaré fuerte hasta que Dios así lo decida y honraré todo lo que ella siempre ha querido para sus hijos que estemos bien y esa es una razón interpretativa muy fuerte para seguir siendo fuerte por mi madre honrar su memoria Julio César Uribe ha estado con nosotros en a las 10 con Alan 10 un crack de verdad que sí la parte 2 será con el sudadito y el ceviche Choprove cuídense mucho gracias Julio no de nada gracias a ustedes un abrazo te quiero mucho en serio gracias te quiero muchísimo es increíble que este que Julio César sea mi amigo cuando lo veía en la tele jugando por la selección yo era un niño de 12 o 13 años de verdad que es increíble pero es la vida y en la vida hay que celebrarla chao hasta el próximo viernes Música Música Gracias por ver el video.